Para los bongles vamos a utilizar pechuga de pollo, la vamos a deshuesar y luego la vamos a partir en pedazos no muy grandes, eso ya es a gusto de cada quien Deshuesar una pechuga de pollo es super fácil, primero se hace un corte por entre medio para separar las pechugas en dos mitades Después le vamos a quitar la piel, esta no la vamos a ocupar en esta preparación Ya por último vamos a hacer cortes pegados al hueso teniendo mucho cuidado de no llevarnos mucha carne, para esto ocupamos un cuchillo bien filoso para no batallar El tamaño de los bongles es a gusto de cada quien, los puedes hacer grandes, chiquitos, medianos, yo en lo particular me gustan medianitos Para el marinado que va a llevar los bongles en un bowl comenzamos batiendo 4 huevos Eh no te asustes, las medidas que voy a dar en el video son para 9 pechugas, en la descripción te voy a poner cuantas para una Ahora vamos a agregar 3 cucharas de ajo molido, 3 de paprika, 2 de pimienta, 5 de sal en grano, un poco de sal ahumada, una pizca de jengibre y media cucharada de orégano Le damos una buena batida que quede todo bien incorporado Mientras estaba batiendo sentí que estaba muy espesa así que agregué otro huevo, en total fueron 5 Ya que todo está bien incorporado agregamos un chorro de leche y va el pollo para adentro Lo vamos a dejar aquí en el marinado de perder unos 30 minutos, entre más lo dejes mejor Por mientras que el pollo está listo vamos a hacer un aderezo Este es muy parecido al que hice en el video del pulpo zarandeado, si no lo has visto aquí te lo dejo arriba A este aderezo le puedes poner lo que sea La base sigue siendo la misma, ajo dorado en aceite de oliva con mantequilla Esta vez lo quise hacer un poco más picoso así que le voy a agregar 2 habaneros y 5 chiles de árbol Aquí los vamos a tener hasta que queden bien dorados El primero al estar listo va a ser el chile de árbol, lo sacamos y dejamos dorando lo demás Ya que el ajo y el habanero estén bien dorados, lo sacamos y dejamos enfriar de perder unos 15-30 minutos En la licuadora vamos a poner 390 gramos de mayonesa neutra que viene siendo el bote chiquito El ajo y el habanero dorado junto con el aceite y el chile de árbol Le damos una primera molida para ir desbaratando todo Luego le agregamos un chorro de leche, esto es a gusto de cada quien, es para que no quede tan espesa Ya por último agregamos sal y pimienta al gusto y le damos una meneada Este aderezo es una chulada, es uno de mis favoritos, la verdad pica bien sabroso Así que aguas a la hora de probarlo, es solo para valientes Para el empanizado que van a llevar los bongles vamos a poner en un plato la mitad de harina y la mitad de fécula de maíz Le damos una batida para que se mezclen y ahora si, llegó la hora de ensuciarse las manos Vamos a ir pasando el pollo por la mezcla de la harina y la fécula de maíz, quitándole los excesos y luego se va por la freidora El aceite tiene que estar bien caliente para que queden bien doraditos y ahora si, a darle Tardan en estar listos unos 15-20 minutos aproximadamente, ya depende de que tan caliente esté el aceite Lo sacamos de hora si, a meterles diente Mira nomas que chulada, el aderezo les queda perfecto a los bongles Ahora si, a darle que esto está de lujo Gracias por ver este video, si te gustó no olvides compartir y dejar tu me gusta En la descripción te voy a dejar mis redes sociales para que vayas a ver más contenido